Héctor y Tito, Luritún y Noriega, con más flow Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena que nos sumo a Fuegote Morena dale con tus técnicas que yo tengo tus tácticas Dale voz de la secta, la automática, no soy tu tante mami, dale mi lunática Dale Morena que tú eres mi psicotina Baila me alenturro tu sino total, pa' que boqueaste con los anormales Estoy buscando que el Moreno te acorrales, y ya tú sabes, dale, ¡dóndale! Dale Morena, tira un calcote, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Que mucho ronca y estos dos tapotes, dale Bambino, dale a Fuegote Dale Morena que el suor se te note, dale Morena que el sudor se te note